Bueno, también tenemos que dedicarle un espacio al arte, porque también es algo precioso. Nos vamos ahí al Cajo Antiguo de Marbella, donde un colectivo de artistas presentan sus obras y lo hacen con un cóctel y también una cena, para los que quisieron después del cóctel quedarse a cenar en un restaurante muy, 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 muy especial, algo divino, porque son estas casas antiguas que tienen muchísimos años y que están totalmente restauradas y equipadas, en esta ocasión, para un restaurante. Y en varias plantas, que disfrutamos muchísimo de este ambiente y de estar en lo que es el núcleo de la ciudad, en el centro, lo que ha sido toda la vida, el centro de la ciudad, recordando esos momentos y disfrutando con la pintura, el arte de la gastronomía, que también es un arte. Pues con este tema, pasamos ahora. Al vino vino, es donde estamos visitando un restaurante muy bonito y además que está haciendo el marco de unos cuadros preciosos de un gran artista, Tito Lucabeche, que ha viajado por todo el mundo y ha tenido muchísimas exposiciones muy exitosas, todas ellas. Y hoy aquí en Marbella, en el casco antiguo de la ciudad. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos encantados de volverle a saludar y poder entrevistar un artista de su talla, que quedamos de verdad entusiasmados con la entrevista que le hice ya hace unos años. Hace ya, hace un par de años, un par de años que me hiciste la entrevista en el Club de Mar de Puerto Banús. Exacto. Realmente, sus cuadros son únicos, simpáticos, alegres, llenos de colorido. En esta ocasión vemos nuevas obras. Cuéntenos en qué consiste esta nueva colección. Bastante nuevas obras. Mira, hay distintas temáticas. Acá, por ejemplo, tienes un teatro, tienes cosas de Barcelona, un mercadillo, una feria en Sevilla, un atelier de pintura, esta es una cervecería de Madrid y este es un rico de Marbella. Bueno, así vemos que sigue en la misma línea de plasmar en un cuadro sus viajes, lo que más le ha impresionado la gente, que las pinta muy bien. Es una historia, cada cuadro tiene su historia, la verdad que sí. Bueno, ese es tan real, ¿no? La figura, aunque un poco con un toque cómico, pero sí son realmente muy expresivas, ¿no? Cómo expresa lo que puede estar sintiendo en ese momento la persona. Si está en un restaurante disfrutando de una comida, hablando con el camarero, bueno, pues lo hace genial, o en el anfiteatro disfrutando de una obra. Es que, ¿cómo lo expresa? ¿Cómo se consigue? ¿Te das cuenta? Mira, cada cuadro tiene su pequeña historia, tiene su picardía y mucho humor, como tú dices, sí. Yo disfruto mucho haciéndolo, se nota eso, ¿no? ¿Cómo se consigue plasmar, pues, lo que uno siente por dentro en un cuadro? Mira, con muchísima paciencia, porque tú verás que en cada cuadro son muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas y mucha paciencia, eso es lo principal. Bueno, ¿va a estar mucho tiempo expuesto aquí sus obras? Un mes, un mes, un mes va a estar. Ocasión de la... todo es arte, la comida es un arte, sus cuadros es un arte. Un conjunto, una conjunción fantástica entre la comida, digamos, y el arte. Aquí es combinar todos los sentidos, ¿eh? Exacto, todos, todos los cinco sentidos. También compartiendo música con muchos amigos, muchos invitados. En vivo, exacto. Así que mira. Bueno, me gustaría... Es una gran experiencia. Si quieres comentarme, por ejemplo, uno de los cuadros. Me quieres comentar, Tito, me encantaría, por ejemplo, este. ¿Cómo te inspiraste en él? ¿Cuántas, cuántas personas has metido en este cuadro? ¿Cuántas? Aquí hay algo... tú las contaste, tuviste la paciencia una vez. 452 personas. Ves tú, mira, este es un entreacto, la gente que se está levantando con sus catálogos, los que están cotillando. Es un mundo de... cada personaje, tú ves, tiene una intención con el otro, la que está observándote aquí. Entre las parejas hay complicidad, hay de todo un poco. Y además, Tito, te has hecho un diseñador de moda, porque los traje que luce la señora, para mí los quiero yo, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta darle ese toque especial. Un tanto de modé, pero me gusta dárselo especialmente. Cada detalle, esto es para verlo, ¿eh? Esto es venir y a verlo y observar cada detalle que hay en los cuadros, porque es que lo ha, de verdad, lo ha pintado, lo ha bordado y ha sido increíble el resultado. Así que, por favor, tenéis que venir, no lo perdáis, esta exposición de Tito Lucabeche. Enhorabuena una vez más. Estamos disfrutando, recreándonos la vista de ellos. Muchas gracias a ti, que vengan a disfrutar con los cinco sentidos. La verdad que esta exposición es mágica, ¿eh? En todo el entorno, en todo el marco que la cubren. La verdad que sí, la verdad que sí, es muy especial. Gracias a ti, ¿eh? Bueno, otro de los cuadros muy curiosos que comentar aquí en este gastrobar es el cuadro de la Virgen Jesucristo y tal, pero lo curioso no es eso, lo curioso es que ¿dónde van? Mira, este yo lo titulé la recogida, que van, es una nota de humor, digamos, de la procesión en Sevilla, van todas las imágenes, está la Esperanza, está la Macarena, todos los personajes, digamos, ya agotados después de haber hecho toda la procesión y el conductor los lleva en un autobús entregándole a las distintas iglesias. Un poco de humor, pero no es irreverente, en ningún momento me parece a mí por lo menos irreverente, te ha hecho con cariño, con mucho cariño. Además, una cosa, Tito, que es simpático además, doble sentido, porque se suele decir que los sevillanos son muy bromistas. Exacto. Y entonces, bueno, hablamos de la Macarena, yo creo que los sevillanos estarían encantados también de saber la chipa de este cómodo. Exactamente. Mirada desde el sur es como la de la Macarena, yo creo que los sevillanos son muy importantes. Como se ha titulado esta exposición, que son cuatro los artistas, y Karen me lo va a definir, me va a hablar de todos ellos. Yo a alguno conozco más que a otro, por supuesto, pero ella va a ser que lo conozcamos todo, a través de su voz y de esos cuadros que vamos a ver. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien. Qué gastrobar más bonito, ¿eh? Sí, 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 es un lugar muy especial, es una casa antigua del barrio, del casco antiguo de Marbella. Esa mire lo año que tiene, ¿no? No, no, además está hecha con mucho gusto, conservando todos los azulejos y materiales antiguos, y además está en una plaza de lujo, con una ermita del siglo XVI, al lado del tablado flamenco Ana María, en frente del mítico restaurante de La Fonda. Y estamos muy contentos porque hoy es el día de la inauguración, y como queremos que Albino Vino sea un lugar de encuentro cultural, pues hemos decidido hacer una exposición y hemos invitado a cuatro artistas de Marbella. ¿Quiénes son estos artistas? Menciona a Megatuno de ellos, y bueno, y definenlo su arte también. Sí, bueno, los cuatro artistas son bastante conocidos por sí solos, está Pedro Molina, que él está pintando y exponiendo en Marbella hace muchos años, está Estela Camazón, que es ceramista y pintora, tiene también una obra muy bonita, ella utiliza mucho el reciclaje, y es una obra interesante. Tenemos al mítico Tito Lucabeche, que es un pintor naif que tú conoces muy bien, y tenemos también a una pintora que es Josep Namías, que estuvo trabajando muchos años con la Summer Gallery, pintando para la Summer, y bueno, y también está exponiendo con nosotros. Y a ti que te encanta el arte y todo esto, Karen, que lo llevas también tú en la sangre, todo esto. Y bueno, ¿qué te parece si nos presenta la propietaria y hablamos de la gastronomía del gastropark? Claro, ¿la propietaria y la chef del restaurante? Claro que sí, es Martina Tuts, y la verdad que ha hecho un gastrobar muy agradable, con muy buen ambiente y una comida exquisita, y yo creo que aparte de la comida también tiene una carta de vino muy especial. Pues vamos a hablar con Martina y vamos a seguir aquí, la Plaza de Santo Cristo, en este gastrobar al vino vino. Bueno, por fin podemos hablar con su propietaria, con Martina, y además el alma al corazón de esta casa, porque ella lleva la cocina, es una gran chef, y nos va a hablar, bueno, pues del restaurante, de la gastronomía que tiene de esta carta, porque es un gastrobar, que tenemos que hacer hincapié en ello, que es diferente, y ella conoció a Menchu y bueno, lleva mucha vivencia, que me gustaría contar algunas, pues sería muy difícil contarlas todas, porque nos faltaría muchísimo tiempo, días, incluso meses, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Muchas gracias. Gracias. ¿Te he quedado realmente enamorado? Porque es que es tan bonito, cada paso que dábamos, cada escalón que subíamos, íbamos avanzando y ni íbamos adentrando realmente en un museo, porque esto es que es una casa-museo prácticamente. Sí, hemos intentado que ese sitio, en un lugar, digamos, de gastronómica, de encuentro gastronómico, pero también un encuentro cultural de la ciudad. Nuestra ambición, se puede decir de esta manera, sería convertirnos en un lugar de referencia cultural en Marbella, tanto desde el punto de vista de la gastronomía, como de los vinos, y también, digamos, organizar encuentros de escritores, de pintores, y también un poco en esta línea, ¿no? Martina, ¿realmente se sabe de qué año data esta casa? ¿Cuál es su comienzo, su principio de esta casa? ¿La historia, aunque sea resumida, de la historia de este lugar? Bueno, la historia de este lugar es muy rica, es una zona muy interesante, esta parte del casco antiguo. Por lo que yo sé, digamos que todo el ambiente, la jet set de Marbella, nació en esta plaza. La gente solía alojarse en la fonda, que era un lugar de referencia de Marbella, pasaba al flamenco de Ana María, y luego me han contado que a puerta cerrada, terminaba la noche en este sitio. Entonces, por aquí han desfilado personas como los Kennedy, como Sean Connery, algún príncipe, alguna reina o rey de Europa, entonces es un lugar, digamos, que tiene mucho, mucho encanto. Pero nos le dio la fama a Marbella, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, para si me con él lo y todo. Aparentemente nació en esta zona de aquí. Qué bonito. Sí, 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 sí. Y ahora ha nacido otro concepto. Bueno, a ver. A ver si conseguimos un poco también que la gente conozca más esta parte de Marbella, suba desde abajo, ¿no? Se suele quedar a la gente mucho en la Plaza de los Naranjos, que es una belleza de plaza, pero yo creo que esa tampoco desmerece, ¿no? Martina, cuéntanos un poquito lo que vamos a encontrar en la carta. ¿Qué es lo que has confeccionado especialmente para este sitio, que me imagino complicado porque tienes que adaptar también la gastronomía con el marco, ¿no? Sí, es cierto. Lo que intentamos hacer realmente es ofrecer productos, primero productos de la zona, lo que llamamos productos kilómetro cero, es decir, la fruta, la verdura, los productos básicos, la materia prima, intentamos comprarla en la zona de Marbella. Primero, porque creemos que los productos de la tierra son los buenos, mejor que los que compramos fuera, y segundo también para dar un poco de vida a los comercios, los pequeños comercios de Marbella y de los alrededores de Marbella, ¿no? Sí, lo puede decir en cocina sana. Cocina sana, cocina de mercado, que es lo que intentamos hacer, y luego con toquecitos mediterráneos, no exclusivamente españoles. Yo defiendo mucho la cuenca mediterránea, entonces van a encontrar platos del sur de Francia, del norte de África, del sur de España, por supuesto, y un toquecito belga, que es de donde yo vengo. Y la cocina belga también está muy buen considerada. Bueno, nos defendemos también, sí. ¿Qué horario va a tener de apertura y todos los días abiertos? Abrimos todos los días, de momento, salvo el domingo. Es probable que ese día cambie en función de la demanda, pero de momento cerramos los domingos, y abrimos de 12 de la mañana hasta 2 de la mañana, todos los días, salvo el domingo. Martina, que ha sido un placer poder entrevistarla. Bienvenida a vuestra casa, y aquí estamos para lo que podamos ofreceros y haceros felices, que es un poco lo que pretendemos hacer. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Maní, 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 maní cero, maní, maní. A mi serida no te aguentes a dormir, sin comerte un poco mucho de maní. Cuando la calle sola está, la cera de mi corazón. El maní se retona su fregón, y si la niña escucha su cantar, bajará de su balcón. Oye, no hay maní cero. No hay maní cero. No hay maní de rica estar, cuando yo voy de ver en el mar. Oye, que rica y sabor no soy. No hay maní cero. No hay maní. Y yo cantaré ya no Mami, juega la cintura, negra 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 Es consecuencia de lo que moda está El poderero bailando va En la bovera se baila así, entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, para lo que debes. Toma chocolate, para lo que debes. Toma chocolate, para lo que debes. Toma chocolate, para lo que debes.